vemos que tenemos en esa línea 0.6 amperes cuando hay una sobrecarga ese amperaje aumenta lo que produce calor en la línea ahora vamos a simular sobrecargar el motor debo recalcar que esto no se debe hacer para evitar accidentes lo vamos a hacer solamente a modo de entendimiento no es para que otra persona lo haga vamos a suponer que se sobrecarga el motor vamos a sobrecargarlo trancándolo y el amperaje aquí va a aumentar aumentó el amperaje a 2.5 porque el motor se trancó está trancado está sobrecargado a medida que pasa el tiempo esa línea va a calentar la lámina biometálica del relay de protección contra sobrecarga el circuito se va a abrir y es como si sucediera esto ya vieron usted aquí se quedó en cero porque el relay quitó la corriente como ya sabemos aquí por aquí se puede regular el amperaje de funcionamiento del relay de sobrecarga igual que en este según el amperaje del motor cuando el motor arranca se puede por estos botones de test este de aquí y este de aquí simular que el motor sobre se sobrecargó se sobrecargó el motor el motor no va a volver a arrancar hasta que la lámina bimetálica se enfríe porque aquí están automáticos no hay que hacer nada solamente espera que pase el tiempo y probar arrancar el motor de nuevo a ver si se si fue una sobrecarga momentánea o es un problema grave eso es en automático como está este aquí si lo tenemos en manual que es a bajarlo para ustedes vean la h ahí está en automático el cuadrito lo ponemos en la h de esta forma así ven que esto sale hacia afuera eso es para poder trabajar lo manual en esa situación si arrancamos el motor que está andando volvemos a simular que hay una sobrecarga apretando aquí ese botoncito rojo hacia abajo como está manual el relay ahora sí funcionó porque está manual si intentamos arrancar el motor no va a arrancar como está manual aunque pase el tiempo no va a tratar de arrancar porque está manual entonces manualmente tenemos que venir y empujar este botón hacia abajo ahora sí el motor podrá arrancar y no cuando están automáticos cuando están automáticos hay que esperar para que pase el tiempo porque es como que está trancado abajo además de eso tenemos como aplicamos los botones de prueba estos botones si lo apretamos el botón rojo el motor se va a detener en cualquier sentido el relay en este caso este se puede usar en trifásico también tiene una línea por aquí otro por aquí y si es trifásico otro por aquí por el tercero esta línea viene directo aquí esta tiene directo aquí y esta viene directo aquí o sea eso es continuo que sucede que dentro del relay hay algo así como esto como vamos a poner que sea como un cilindro y cada una línea de esta esta vamos a poner que sea L1 vamos a poner L1 esta línea viene aquí y sale acá o sea esta parte sería esta y esta sería este tornillo de acá esto tiene un sistema vamos a poner que ser que saldría un vásago de aquí que sucede que este sería un contacto entre este y este normalmente abierto normal y open y este aquí sería un contacto normalmente cerrado normalmente cerrado normal y close que sucede cuando se calienta esta línea cualquiera de las líneas se calienta hace funcionar la sustancia que está aquí adentro este vástago mecánicamente se mueve y al moverse que sucede este contacto que es normalmente cerrado de aquí lo abre y este que es normalmente abierto lo cierra entonces ya quedaría al revés este cerrado aquí y este abierto acá a grandes rasgos así es como funciona el relay de protección contra sobrecarga como dijimos pero lo vamos a probar de todas formas ahí suena porque hay continuidad esta línea 1 es esta esta línea 2 es esta y esta línea es esta eso es cerrado completamente cuando esas líneas se calientan que sucede este contacto ya de control que es normalmente cerrado ustedes están oyendo ahí como suena normalmente cerrado lo dice aquí cuando hay una sobrecarga que funciona así el cerrado se abrió y el abierto ya lo ustedes ven ahí ustedes sonando se cerró cuando se resolvió el problema en este caso está automático y reseteamos ya ustedes ven dejó de sonar el abierto volvió a abrir y el cerrado tiene que estar cerrado así funciona por aquí está trabajando el motor por ejemplo ahí porque aquí está cerrado ya está normal si apretamos este botón rojo ustedes ven que se apaga el motor este botón rojo es solo para apagar el motor porque al apretarlo salió el contactor y aunque haya cerrado de nuevo para que el contactor vuelva a entrar hay que apretar el botón si yo arranco este motor en cualquier sentido que lo arranque y medimos aquí vemos que hay 0.7 amperes lo arranco en sentido contrario aquí tiene 0.5 amperes que sucede cuando un motor se sobrecarga cuando un motor se sobrecarga aumenta la temperatura tanto en el enrollado como en las líneas al aumentar la temperatura en las líneas ese calor calienta la lámina bimetálica que hace funcionar los relays de protección de sobrecarga y ese calor adentro abre los circuitos de control tanto abre el normalmente cerrado como cierra el normalmente abierto vemos que tenemos en esa línea 0.6 amperes cuando hay una sobrecarga esa ampera aumenta lo que produce calor en la línea ahora vamos a simular sobrecargar el motor debo recalcar que esto no se debe hacer para evitar accidentes lo vamos a hacer solamente a modo de entendimiento no es para que otra persona lo haga vamos a suponer que se sobrecarga el motor vamos a sobrecargarlo trancándolo y el amperaje aquí va a aumentar aumentó el amperaje a 2.5 porque el motor se trancó está trancado está sobrecargado a medida que pasa el tiempo esa línea va a calentar la lámina bimetálica del relay de protección contra sobrecarga del relay de protección contra sobrecarga el circuito se va a abrir y es como si sucediera esto ya vieron ustedes aquí se quedó en cero porque el relay quitó la corriente como ya sabemos por aquí se puede regular el amperaje de funcionamiento del relay de sobrecarga llevar que en este según el amperaje del motor cuando el motor arranca arranco este se puede por estos botones de test este de aquí y este de aquí simular que el motor se sobrecargó se sobrecargó el motor el motor no va a volver a arrancar hasta que la lámina bimetálica se enfríe porque aquí está en automático no hay que hacer nada solamente espera que pase el tiempo y probar a arrancar el motor de nuevo a ver si fue una sobrecarga momentánea o es un problema grave ahora eso es en automático como está este aquí si lo tenemos en manual que es vamos a bajarlo para que ustedes vean la H ahí está un automático el cuadrito lo ponemos en la H de esta forma así ven que esto sale hacia afuera eso es para poder trabajar lo manual en esa situación si arrancamos el motor que está andando volvemos a simular que hay una sobrecarga apretando aquí ese botoncito rojo hacia abajo como está manual el relay ahora sí funcionó porque está manual si intentamos arrancar el motor no va a arrancar como está manual aunque pase el tiempo no va a tratar de arrancar porque está manual entonces manualmente tenemos que venir y empujar este botón hacia abajo ahora sí el motor podrá arrancar y no cuando está en automático cuando está en automático hay que esperar a que pase el tiempo porque el como que está trancado abajo además de eso tenemos como explicamos los botones de prueba estos botones si lo apretamos el botón rojo el motor se va a detener en cualquier sentido el motor se va a detener lo que hace funcionar a estos relays de protección de sobrecarga es precisamente la sobrecarga que haya en cualquiera de las líneas que de aquí a aquí es cerrado es solo un sistema de protección de aquí a aquí es abierto cuando entra cualquiera de los contactores cierra aquí si hay sobrecarga pues entonces hay calentamiento en la línea y trabajan los relays de sobrecarga bien amigos espero hayan entendido la explicación del funcionamiento de los relays de sobrecarga que les puedan sacar provecho y le ayuden a hacer trabajitos que ganen dinerito espero que estén bien donde quiera que estén y no se olviden aquí denle like suscríbanse y denle a la campanita para que estén informados de los videos que vayan saliendo y que Dios los bendiga es un panel y esta tubería como vemos aquí a tierra está hecho afuera si no está hecho afuera hay un truco por la derecha viene uno de los vivos que viene desde afuera y el rojo se conecta a la izquierda el negro el negro la otra barra el negro el rojo el negro lo pongamos aquí aquí 2 impares 4 6 8 viendo que este breaker tiene un desconectivo afuera conectivo afuera y estos cables en vez de estar aquí tendríamos que poner aquí y hay que quitar estos flux y poner esta aquí en estos tornillos en estos tornillos los mismos están puestos como estos entonces lo que hacen cuando pongamos la base 150 amperes y esto se debería ponerle un desconectivo y si cualquiera de los circuitos como tal el circuito específico en el que estamos trabajando necesito poner el desconectivo entonces los cables en esta barra entonces ya medimos entre el neutro tenemos 120 que si medimos la roja y la roja y la roja bueno amigos vamos a quitar la corriente porque el desconectivo sacamos ponemos la base entran aquí en estas piezas ahora uno va a instalar y ahora otro y para el breaker pues vale este esto tiene el jugo está muerto como está muerto hambre tratamos así lo vamos a ir poniendo una por esto y alimenta el tabaco y alimenta agregamos aquí de los anti neutros que vaya cogiendo y este es un altísimo entonces habría un breaker aquí ¿qué pasa? aquí se ven los cables de los bolos de la tubería conecto aquí y con la misma barra lo que tengan así lo que tengan pica breaker eso o no no